Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Y yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Si tú me tienes que creer a mí Te lo juro que yo no fui Yo no fui, yo no fui, fuerte, fuerte Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui